En este tutorial vamos a ver cómo configurar la conexión a la red inalámbrica de Uroam de la Universidad de Zaragoza desde un equipo Linux, en este caso Debian 10. Para ello vamos a ir a la página web del Servicio de Informática de la Universidad, sicuz.unizar.es, y en el apartado WeWood o Configurar mi dispositivo, para acceder a la red vamos a ir al apartado de Duroam. En este apartado se nos explica su configuración en los distintos sistemas operativos. Vamos a necesitar descargar un certificado para la conexión. Pinchamos en el enlace y lo guardamos en una carpeta destinada para este efecto. Después iremos a nuestro gestor de redes y vamos a pinchar en Conectar a la red de Duroam. Vamos a la pestaña de Seguridad Wi-Fi y aquí vamos a configurar en el método de autenticación, seleccionamos TTLS. En identidad anónima vamos a teclear anonymous.unizar.es, en el certificado de la entidad certificadora seleccionamos el que hemos descargado previamente, la autenticación interna será PAP, el nombre del usuario será nuestro usuario de correo de la universidad con arroba.unizar.es y en contraseña introduciremos la contraseña del correo. Pulsamos en guardar y veremos que se abre una notificación de que la conexión se ha realizado. A partir de este momento podemos conectar a la red inelámbrica Duroam de la Universidad de Zaragoza.